¡Suscríbete al canal! Debes bajar el consumo de sal, hay algunos pacientes que podemos usar la cetazolamide, es muy económico y se consigue todavía que es la cetazolamide, es muy económico y se consigue todavía que es la cetazolamide premenstrual, pero la menstruación indudablemente es un disparador. Gaby también nos pregunta, buen día, soy corredora, antes sufría mucho de migrañas, pero desde que corro con regularidad casi no me da, es parte justamente de esos buenos hábitos de vida que hay que tener, la actividad física es importantísima como factor de prevención para la migraña, pero una vez que sucede el episodio migrañoso, ya la doctora decía, hay que evitar la actividad física, dice por acá, también Elba Pérez nos dice, muy buen tema, soluciones migrañas, la rabia, la impotencia ante la situación del país podría producir migrañas, doctor. Bueno, sí, eso es una condición de estrés, sin ninguna duda, pues, todas esas condiciones de estrés, lo que se está viviendo en este momento, definitivamente cree estrés y eso puede predisponer a la migraña. Bichito Hípico dice, feliz día, tengo un familiar que debe pararse de la cama a causa del dolor de cabeza y se le pasa tomando café, ¿será eso grave? Pregunta, doctora. No, no es grave, pero grave es que no consiga café. ¿Es lo mismo migraña que jaqueca? Pregunta Rosalinda Iribarren. Es un término que se usa también el de jaqueca, pero corresponde a media cabeza. Dice por acá, pregunta Miguel González, ¿el estrés puede causar migraña? ¿Se cura o se controla, doctora? ¿Tiene cura la migraña? La migraña tiene control y hay prevención, tratar de no caer en el estatus migrañoso. Pero quien es migrañoso, aunque lo haya, haya tenido dos episodios en los últimos 20 años, definitivamente siempre debe estar previniendo. La migraña está alerta porque va a tener en cualquier momento que se salga de su patrón. ¿Es probable, doctora, que cuando aparece el aura, digamos estos síntomas previos a que se estalle el dolor de cabeza, podamos tomar algún tipo de medicamento o podamos ingerir algo que nos pueda hacer detener o pueda evitar el desarrollo de la migraña como tal? Se puede tomar un analgésico y es probable que ceda, pero si el individuo después de ese día no come, está estresado en el trabajo y hay otras condiciones como el hambre, como el cansancio, la fatiga, la falta de sueño, el estrés, la rabia, los disgustos y todo lo que se está viviendo, la ansiedad, como bien dice mi colega, va a contribuir a que le dé la migraña. Doctor, ¿para qué sirve exactamente esta técnica del neurofeedback justamente en el tratamiento de la migraña? ¿Cómo sé? ¿Qué es lo que se hace con eso? Ok. Ya decía que el cerebro es un sistema autorregulado. El cerebro se regula básicamente por retroalimentación. O sea, el cerebro recibe información del mundo interno e información del mundo externo y eso lo regula. Por eso tú decías con mucha razón que algunos cambios ambientales pueden desencadenar migraña porque al recibir información del mundo externo que disregula el cerebro, pues se puede precipitar un episodio migrañoso. Bueno, el neurofeedback es una técnica que lo que tiende es a regular el sistema nervioso. Es decir, a través de una serie de ejercicios audiovisuales que se hacen utilizando el electroencefalograma como una técnica de neuroimagen, el cerebro puede regular su funcionamiento. O sea, buscar la estabilidad que normalmente no tiene. ¿Cuán efectivo es ese tratamiento? Bueno, mira, nosotros tenemos ya 19 años trabajando con neurofeedback y logramos efectividad alrededor del 60, 70, 80% dependiendo de los casos, que es una muy buena efectividad porque debes acordarte que la mayoría de los medicamentos que se utilizan en la migraña son sintomáticos, o sea, que lo que alivian es el dolor. Algunos regulan y la efectividad está alrededor de eso. Lo interesante del neurofeedback es que es una técnica no medicamentosa que puede ayudar incluso en las crisis agudas. Personas que tienen crisis agudas, que han durado varios días, pueden regularse utilizando la técnica del neurofeedback. Doctora, ya nos queda muy poco tiempo lamentablemente. ¿Cuáles serían, digamos, sus últimas recomendaciones el día de hoy? No solamente para prevenir el desarrollo de un episodio migrañoso, sino también para tratarlo de la forma más adecuada, bien sea a través de tratamiento no farmacológico como, pues, obviamente, de algunos medicamentos. Bueno, si vamos con el tratamiento no farmacológico, recomendamos, lo primero, conocerse, saber que no está hipertenso, dormir el número de horas adecuado, evitar el sedentarismo, no comer estos alimentos que ya sabemos que desencadenan, en su caso, esa migraña, tener un control adecuado en cuanto se refiere al horario de dormir. ¿Y de las comidas? Las comidas tendrán que ser comidas a su hora, aunque sea poca, pero hay que comer, siempre comer a su hora, evitar el alcohol, no fumar, por favor. Aparte que es dañino por una causa, es mortal para el migrañoso. Y, bueno, en cuanto al tratamiento, cuando inicie una migraña podemos tomar un analgésico, recordar que abusar de ese analgésico dos o tres veces a la semana usted lo puede tomar, pero usted no lo puede tomar tres cada cuatro horas todos los días de la semana porque usted entra en un fenómeno de rebote. Busque a su especialista, se pueden utilizar los triptanos, son medicamentos que existen, migraval existe, pero es costoso y no se puede abusar porque eso puede producir isquemia cerebral, tiene consecuencias. Y lo más importante es no automedicarse. No automedicarse jamás. ¿Tomar mucha agua, doctora, es esencial para el migrañoso? Hay que tomar agua, la gente no toma agua y nunca va a tomar mucha agua, la gente necesita tomar por lo menos la mujer ocho vasos y el hombre diez, el hombre está tomando dos vasos si acaso y la mujer a veces tres. Doctora, orino toda la noche, por supuesto, porque su riñón todavía está vivo y tiene que eliminar todo lo que es la urilecretinina que son tóxicos, entonces usted tome agua. Importantísimo, por más difícil que suene en estos momentos, evitar el estrés, aprender a controlarlo y no dejar que éste nos controla a nosotros porque es un factor de riesgo bastante importante si tenemos además la predisposición genética o ese factor hereditario que nos dice tú puedes estar sufriendo de migraña aunque todavía no te haya dado tu primer episodio migrañoso o ese primer dolor de cabeza bastante intenso. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado el día de hoy a hablar de este tema tan interesante. Gracias a todas las personas que muy gentilmente, como siempre, se han abocado a participar con nosotros en este programa. Gracias. Una vez más me despido. Recuerden que el ejemplo comienza por casa y siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Nos vemos. Si sufres un ataque de migraña, debes buscar el lugar más tranquilo de tu casa y el más oscuro y descansar ahí. Te recomendamos que previamente lo tengas ubicado para esos momentos en los que lo necesites con urgencia. El sitio debe ser cálido para que puedas relajarte. Tus ojos deben permanecer cubiertos pero abiertos. Esto generalmente significa que debes usar algún tipo de antifaz, pero si no lo tienes, una bufanda, un pañuelo largo, funcionará muy bien. Mantén los ojos abiertos tanto como sea posible. Cuando cerramos los ojos para tratar de sobrellevar el dolor, usamos músculos de la cara y la mandíbula, que pueden aumentar el problema en lugar de solucionarlo. Una vez que te hayas retirado a la zona tranquila, oscura y que tengas los ojos cubiertos, entonces la respiración es lo siguiente. Debes dejar que tu respiración se relaje. Cuando caes en pánico, la respiración agitada solo aumentará el dolor. Respira de manera lenta y profunda. Haz lo mismo al exhalar. A medida que progresa lentamente la inhalación, concéntrate en la sensación del aire que llena tus pulmones. Siente como el aire recorre tu cuerpo. Una vez que hayas inhalado al máximo, de nuevo exhala lentamente. Cuando estés exhalando, céntrate en la sensación del aire que sale de tus pulmones y escapa por la boca. Exhala por completo. Repite el proceso de inhalar lentamente cuatro o cinco veces más. En la cuarta repetición, ya debes notar que tu respiración es mucho más relajada y tranquila. Tu frecuencia cardíaca también debe regresar a una situación más descansada. E incluso, se puede sentir un ligero sueño. Si es así, aférrate a ese sentimiento y déjate llevar hasta que te duermas.